Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar un videojuego colombiano que me parece muy interesante y se llama CyberCat. Es un videojuego desarrollado por Terium Games, un videojuego colombiano, y pues CyberCat es un juego para Android, o sea, para celular y para iOS, así que obviamente por eso lo estoy jugando aquí en mi celular el día de hoy. Bueno, ¿de qué se trata CyberCat? Bueno, CyberCat, según la página aquí de Terium Games, dice que es un juego casual lleno de acción y aventura. Controlando a nuestro gato robot, debes saltar y esquivar a los enemigos mientras recolectas baterías para mantenerte en marcha. Cada batería recolectada te brinda más energía. Hay que agregar algo más, Terium Games son también los creadores de Dash Mellow, un juego que también hemos ya tenido la oportunidad de jugar en este canal. También quiero comentarles algo muy interesante con CyberCat que digamos es para destacar y es muy importante darlo a conocer en este mismo momento y es que, y lo dice acá en la pantalla, espero se esté viendo, dice Atención jugadores, ahora puedes ayudar a los gaticos necesitados mientras juegas con Sparky. Nos hemos unido con la Fundación Por Amor a Rocky para ayudar a gatos abandonados y maltratados. Realiza una donación en el botón Dona aquí después de jugar y así ayudaremos a los gatos necesitados. Gracias por tu apoyo. Esto, bueno. Yo creo que darle Tap to Play para jugar. Pero me parece muy interesante, además. Tengo entendido que yo sigo a la Fundación Por Amor a Rocky y aquí ¿cómo hago? ¿Cómo inicio? Ah, aquí me está explicando. ¿Con Tap? Ah, él corre. Pero yo puedo dirigir hacia donde quiero que él vaya. Ah, es que voy a usar mis baterías para continuar, ok. Pero ¿cómo me aseguro que él salte por donde yo quiero que él salte? Ah, es que yo no lo puedo mover, yo solo tengo que saltar, no puedo hacer nada más. Y tengo que usar el movimiento de él para esquivar a los enemigos. O sea, yo tengo que confiar en mis propias habilidades para saber en qué momento saltar y así poder evitar a los enemigos. Por ejemplo, ahí. Ahí, por ejemplo, ahí dice eso, ¿sí ven? Mi pregunta es, ¿este es el gatito que dice ahí que con él ayuda uno a la Fundación? ¿O cómo es la cosa? Dice Sparky, ¿no? Sparky, pero no sé si él es Sparky o con qué personaje estoy jugando. ¿Las baterías se van acabando a medida que yo voy saltando o cómo es la cosa? Ay, me caí, me caí, me caí, me caí. Ay, ay. Ay, consume 10 baterías para poder continuar. Ay, ay, ay. Cada vez se pone más difícil. Uy, cada vez se pone más difícil. Porque uno enredita las baterías, pero pues tiene que esquivar a los enemigos. Ay, no. Ay, otra vez. 15 baterías ahora. Es la tercera vía que pierdo, entonces ahora son 15 baterías que debo dar. Ah, entonces las baterías no se gastan. O sea, yo soy el que las, el que debo tener cuidado con cuantas. Ay, Dios mío. Mire, por ejemplo, acá no sé cómo hacerlo. O sea, las baterías las necesito cada vez para, para reducir. O sea, que póngale que si he muerto y cada vez son días 5 más. Si vuelvo a morir, me daré 20 baterías. Ay. Ay, no lo creí. Y ahora, ¿cómo hacer para esquivar a ese? Ay, ahí, ahí es. Ahí es. Bueno, ya recosí las 20 que necesito en caso de que se me... Ah, la cagué. La embarré. Sí, 20. Sí se los dije. Mi teoría era cierta. Cada vez que pierda son días, le suma, le tengo que sumar 5 a la... ¿A la qué? A la, a la... A las baterías que necesito para poder revivir a mi personaje. Pero está divertido porque uno no se tiene que preocupar tanto por el movimiento, sino por hacer los saltos adecuadamente. Oh. Eso. O sea que, por ejemplo, ahorita necesitaría... ¡Ah! 25. Necesitaría 25. Dejemos que pase primero. Que vuelva a bajar y a subir el mano. Necesitaría 25 baterías. ¡Ay! ¡Duck! ¡No! Tengo 7. ¿Y ahora qué hago? Dice checkpoint, ¿no? Perdí, ¿cierto? Sí. Ahí dice 3. 2. 1. Adiós, gatito. Piso. Llegué al piso 12. Y... ¿Qué dice? Más juegos debe ser, pero para ver más juegos de Taeyum Games. Bueno, vamos a leer de nuevo. Vamos a hacer el segundo intento. A ver si vamos a superar nuestro propio récord. Bueno, ya me di cuenta que sí o sí es mejor coger las baterías. Nada nos está afanando porque no es por tiempo, es por pisos. Entonces, nada me afana a mí. Nada me está siguiendo. Entonces, mejor aprovechar y coger todas las baterías que pueda desde un principio. O sea, aquí no tengo afán. Nada me está persiguiendo por el momento. Aprovecho mejor y cojo todas las baterías que pueda. Acá sí ya me toca. Ay, la embarré ahí. Tengo que tener mucho cuidado cuando ya salto a un piso. Porque si paso de un piso a otro, ya no puedo bajar. Ya no hay forma de bajar. ¡Ah! Fue puchiquísimo. ¿What? Ah, 5, 5, sí. O sea, me está diciendo que tengo 43. Entonces, ¿qué? Aprovecho. A ver. Tan, 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 tan. No me importa si me caigo acá. Ya les dije. Nada me está persiguiendo por el momento. Esto no es por tiempo. Que yo sepa. Oiga, pero... Ay, volvió a tocar ese. Pero esperen. Tan raro. ¿Cambió el mapa? Sí, el mapa no. Los mapas cambian. No es el mismo mapa. El mapa del juego cambia bastante. Así no era ahorita. Se los aseguro que así no era ahorita. O sea que... ¿Será? Sí, como que el juego... El mapa del juego parece ser... Parece ser procedural. Porque no recuerdo este mismo... Esta misma... No recuerdo eso. No recuerdo esto mismo. Por ejemplo, ese bicho que dispara. Es la primera vez que lo veo. Ese bicho no estaba... ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Pero ese bicho que disparaba no lo teníamos ahorita. No, aquí es muy arriesgado. Pero bueno, es que uno le dan un tiempo como para que... De inmunidad, ¿no? Que es cuando se ponen verdecito. Uy, acá está muy feo. Acá está muy... Uy, qué chévere. Por ejemplo, eso de los... De los resortes, me parece. ¡Ay, no! Toqué a ese. Veinte ya. ¡Ay, Dios mío! Sí, el juego se pone muy loco. Espere, cálmese, cálmese, gato. Eso. Voy a tomar un respiro. Voy del piso nueve. Anteriormente llegué al doce. Pero siento que este se ha tornado más difícil. Porque, por ejemplo, se ha dicho que dispara. Ese no nos apareció en el anterior. O sea que sí, los mapas cambian. Nunca va a ser el mismo. Eso me parece muy chévere porque hace más divertido el juego. Y como que uno siente que... Cada partido va a ser diferente. Y eso la hace, pues, precisamente un juego casual, ¿no? Para uno no estar como... ¡Ay, no! Ya, 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 ya me sé este planeta. Ya se me, ya me sé este planeta. Ya me sé este escenario, ya me sé este... Ahora sí, uff, está. Eso, así era como la quería hacer. Eso, eso. Quiero pasar y coger esos. Ahora sí, vámonos. A ver, ¿cuántos, cuántos tengo? Tengo cincuenta y cuatro baterías. Creo que todavía, si llegara a morir, todavía puedo. Ahí no lo toco. Lo bueno es que ahí no lo toco. Y ahí, eso, ahí puedo saltar. Ahí también lo dejo pasar. Acá sí lo veo más complicado para maniobrar. Vamos, vamos, gatico, tú puedes. ¡Ay, Dios mío! Eso. Y ahí, eso. Eso, gatito. ¡Vamos, mi gato, vamos! Uy, hijo de madre. Voy piso once. Ya casi vamos a superar el piso anterior. Acá no me meto ni colchiras porque ahí hay un bicho. Y me gusta esto de incorporar esos resortes. En el anterior creo que nos había aparecido un resorte, por ejemplo. ¿Quién sabe qué más cosas habrá más adelante? ¡Guau! Vamos a ver las baterías que están fáciles de agarrar. Ahora sí. Uy, ¿aquí qué? No, pues nos toca acá. Ay, es que hay que saltar por esa cosa. ¡Uy! Eso, agarre las baterías. Tenemos 85 baterías. Ya pasamos el piso. Bueno, no, mentira. O sea, vamos en el piso doce. ¿Y ese bicho qué? ¡Ay, ese bicho dispara! ¡Ay, fue pucha! 25. Bueno, todavía vamos bien. Aprovechemos que tenemos inmunidad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¿Eso qué son? ¿Eso qué son? Esos son como rayos. Eso no se ve bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me da por lanzarme allá? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Bueno, aquí cogemos estas baterías que están bien. Están... ¡Uff! Bueno, vamos. Aquí me tocas así. ¡Ay! ¡No! Si no era uno, era el otro. ¡Uy! Cada vez va a ser más difícil. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo de... de apertencia a otro camino? O sea, tengo la opción de... de ese huir o de irme por ese camino. Vamos a ver qué pasa. ¡Cuatro! Hola, extraño. Hola, extraño. El indicador de color verde te ayuda a conocer los puntos débiles del jefe. ¿Un jefe final? Dice... Los... Al vencer a un jefe, aumentarás el poder. ¿El poder de quién? ¡Mío! Máximo tres. ¡Ay! Acá hay que romper las estructuras. ¡Ay! ¡Mi gatito! ¡Se murió! ¡Ay, Dios mío! Solo... Ya tengo solo 40 baterías. ¡Ah, no! Se me acabaron las baterías. Necesito 40 para revivirlo. ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Tremendo, tremendo! Pero yo creo que yo lo hubiera vencido porque ahí solo eran tres botones para haberlo destruido, ¿cierto? Bueno, en ese caso, amigos, voy a hacerle la última vez. Último intento, a ver si llego hasta el jefe. Vamos a ver. Ojalá, ojalá lleguemos al jefe. Ojalá me vaya bien. Porque ya es mi último intento. ¡Ay, no! Me salté esos... ¡No! Me salté más baterías. No, mi idea no es esa. Mi idea no es saltármelas todas por tu cine. Por ejemplo, aquí me... Todas estas me las agarro. Eso es lo que quiero. Todas las baterías posibles para agarrar porque si, ¿no? Ahí ya es, pues. No, aquí sí ganó, podía. Vamos, gatito, tú, güey. Vamos, gato, vamos. ¡Ay, del primero! Bueno, vamos, aprovechemos que está en modo invulnerable. y acá me da vaina. ¡Ay, lo hice mal! Bueno, no sé, pero yo cojo todas las baterías. Si les aburre eso, me dicen por qué. Obviamente la necesito. También la musiquita del juego está muy chévere. Me hace recordar como estas melodías retro... Retrowave, ¿es qué se llama? Tipo Retrowave. Como una estética un poco de música. ¡Ay! Retrowave o Vaporave. Muy bien. Uy, este... Ah, es que aparte dispara al hijo de madre. ¡No! ¡No! ¡Ay, se jodió! No, es que ahí tengo un problema. ¡Ay! ¡Ay, lo logré! ¡Uf! No, no, espere, espere. Salta y coja esos de allá. Ahora sí. Con mucho gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡No, espere! ¡Ah! ¡Muevís! Este sí se parece un poquito al anterior, este mapa. Se parece un poquito más. ¡Uy! Lo logré. ¡No! Yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. ¡No me meto! ¡Uy! 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 ¡Lo logré! ¡Uf! ¡Uy! Me preocupa este men, hermano. ¡Ay, no! Debía esperar un poquito a que bajara. Bueno, no importa. Piso 10. Vamos en el piso 10. ¡Uy! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Cuando ahí sí hubiéramos podido saltar, ya no podemos. Tengo que esperar a que baje este tonto. Sí, yo no voy a perder la oportunidad de agarrar mis... Mis bate... ¡Ay! Este también... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno que disparaba y si despero tele dirigidos! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Descanso, descanso, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, gatito! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Agarra esas! ¡Agarra esas baterías! ¡Eso! ¡Y acá ni Poshira se vaya a meter allá! ¡Sólo agárralas de acá! ¡Eso! ¡Esa vaina! ¡Eso, gatito! ¡Tú puedes, tú puedes, gatito! ¡Uy! ¡Acá me toca hacer! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡La embarré ahí! ¡Es que ahí estaba muy difícil! ¡Esa la pusieron muy difícil! ¡No! ¡Miren esto! ¡Dios mío! ¿Y aquí qué? ¡No! ¡Lo toqué! ¡35! ¡Dios mío! ¡Si no agarro baterías rápido! ¡Ya perdí acá! ¡Tengo que agarrar a menos 40! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Las que quería agarrar y yo no puedo! ¡Vamos! ¡Vamos con tranquilidad! ¡Allá hay varias baterías que puedo agarrar y me pueden servir! ¡Eso! ¿Cuántos agarré? ¿Cuántos agarré? ¿Cuántos agarré? ¿Cuántos agarré? ¡23 todavía! ¡Uy! Necesito todavía 20! ¡Ay! ¡Lo toqué! ¡No! Perdí muchachos Llegué hasta el piso de 16 Me faltaba uno para llegar al jefe Bueno, si es que en el 17 siempre hay jefe, ¿no? A menos que no sea así ¡Ay! ¡Qué vaina! ¡Mmm! ¡Buen! A ver, a ver Dice más juegos, más juegos Espero para ver más juegos de Ethereum Games No creo ¿Cómo le doy para salir? Ok A ver No, vamos a darle Configuración Aquí en configuración Pausa, opciones, menú A ver en configuración ¿Qué podemos ver? Ajustes, calidad Brillo, volumen Ah, ok Yo pensé que tenía que ver algo como con la elección del personaje Pues bueno amigos Eso es todo Esto es CyberCat de Ethereum Games Videojuego que no solo es para que te diviertas Sino para que apoyes Y donde es la causa de proteger y cuidar a todos estos gaticos Que muchas veces son maltratados Están en estado de calle Que pues muchas personas Llamo a los dueños irresponsables Pues en parte son culpables ¿No? También de que se reproduzcan Porque pues no No que Cuando adoptan sus gatos O cuando tienen sus gatos Ya sea de raza también Puede ser No los esterilizan Ellos se van de pronto a la calle Y sufren muchas cosas ¿No? Entonces Que bonito Que apoyen la causa de Por Amor a Rocky A través de CyberCat Y pues unas felicitaciones a Ethereum Games Por este juego tan interesante Es un juego muy casual Está muy divertido Para que cuando uno vaya en el trabajo Juegue, juegue A ver para superarse uno mismo ¿No? Esto Espero que ustedes también lo jueguen Y me cuenten si llegaron al jefe Y cómo les fue con ese jefe Bueno amigos Eso es todo Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!